Este año, regresa el mejor agente secreto. ¡Solta! No, yo me bajo más adelante. Rogelio, revisa instrumentos. Estás a 12,000 pies de altura. ¡Alto! Quedan detenidos en nombre de la... ¡De la ley! Con una nueva misión. Recibimos la orden de cuidar al ministro de seguridad nacional. Doctor, don ministro, ¿qué le consiguió unas empanadas bien bacanas? ¿Y usted? Este es a cargo de mi seguridad personal. ¡Arriba las manos! ¡Quieto! Ya tenemos todo el control de la agencia central. Esto es una trampa, señor. ¡Cuidado! ¡No me gusta! ¡Mira, por favor! ¡Mata eso! ¡No sea brusca! Tienes que llegar allí y descubrir quién está detrás de todo esto. Esa es tu misión. Busca ayuda. Con un equipo de valientes. ¡Ya la selva! Es la selva. Decían que funcionaba una agencia de seguridad privada. Unos mercenarios. ¿Nosotros en una misión? Son militares. ¿Cierto que no, muchachos? ¡No, mi salento! ¡Gusanos! Sargento Mena. Lobo Guerrero. Chindicue. Arrechea. El profesor superó. Es hora de saltar, Rogelio. Hágalo ya. ¡Ya que matamos! ¿Qué hora es? Hermano, esto es una brújula. Yo tengo una técnica infalible en estos momentos. ¡Pero piso que hoy he vomitado! El agente Nero Nero 7. Comando jungla. El agente Nero Nero 7. Preciste todo y piso fuerte. El agente Nero Nero 7. Bruto. Ser venenoso. Llegó la mora silvestre. Son toneladas de moras. 2 de noviembre. ¿Qué tengo? ¡Ábranse! ¡Yo mato al zombi! ¡Yo mato al zombi! El agente Nero Nero 7. Solo en cines.